Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Bocaletti. Yo soy residente de último año y actualmente el jefe de residentes del servicio de gastroenterología en el Hospital Civil Fayetona del Alcalde. Básicamente, para comentarles acerca de nuestro servicio, nuestra especialidad, es un servicio que se enfoca en formar residentes para atención integral del paciente con enfermedades gastrointestinales, hepatobiliares, intestinales y en todo el aspecto de la gama de la gastroenterología. Asimismo, contamos con varias clínicas de nuestro servicio. Son 28 pacientes encamados, durante los cuales se dividen en la clínica de esófago, estómago y duodeno, la clínica de intestino, páncreas y vías biliares y la clínica de hígado per se. También tenemos una clínica nueva, que tenemos un programa de erradicación del virus de hepatitis C, en la cual tenemos el seguimiento y damos tratamiento a pacientes que tienen la infección del virus diagnosticada adecuadamente. Asimismo, contamos con una sala predispuesta para endoscopía, tanto endoscopía alta como cronoscopía, tanto para el manejo del diagnóstico y tratamiento de los pacientes que ameritan el estudio y así enfocarse en la atención integral del paciente y en la preparación del residente de todas formas, tanto prácticas como teóricas. Durante el primer año de residencia, vas a rotar durante las diferentes clínicas que existen, especializándote tanto en las habilidades clínicas y en el manejo del paciente hospitalario. Durante el R2 vas a seguir rotando y esforzándote en las cualidades clínicas de los pacientes y tienes una opción de una rotación para hacer neurogastroenterología en Veracruz. Y durante el tercer año tienes oportunidad de irte en dos ocasiones a hacer rotaciones al extranjero, dependiendo de la especialidad que te guste y así reforzar tus conocimientos. Nuestro servicio se caracteriza por un excelente equipo de trabajo, mucha exigencia académica, tenemos mucha motivación también en el ámbito de la investigación, tanto para cambiarla y trascender de manera nacional e internacional y formar residentes y profesionales de alta calidad.